838 minutos en el gobierno de la mañana donde todo comienza, prosigue y nunca termina en este viernes 27 de mayo del año 2022 y en este momento le corresponde el turno para hacer su comentario a nuestro compañero José Luis Mendoza y Cervantes. Muchas gracias Nayib, saludos para ti y para todos nuestros compañeros, un saludo a don Álvaro Arbelo, a la producción de esta estación, don Bienvenido Rodríguez y por supuesto a todos ustedes nuestros oyentes que hacen de este espacio, de la Z101 en general y su programación, una costumbre diaria en su vehículo, en su oficina, donde quiera que estén, a los dominicanos en el exterior, esta programación, una especie de cordón umbilical con ustedes, manteniéndoles atentos, informados de todo cuanto ocurre en territorio nacional. Antes de entrar a nuestro tema que hemos seleccionado para este día viernes, solamente hacer una acotación de algunos de los temas anteriores tratados en esta mesa y especialmente en cuanto al tema agrario en la República Dominicana, quería citar, sí, tres casos de nuestra América Latina, dos de ellos son, los tres son productores agrarios, los tres son productores importantes en el agro, pero dos de ellos son gigantes por un tema de volumen, y en esos tres países, en cada uno de ellos, por no citar otros casos, quise irme a los más cercanos, a los que tienen cierta similaridad geográfica y geopolítica con la República Dominicana, se han aprobado proyectos de ley similares por su temporalidad y más abarcadores por el número de productos de arancel cero. Es el caso de México, que es un productor del agro que todo el mundo sabe, es una potencia enorme por extensión y por la cantidad de productos, incluso productos tan mexicanos como el jalapeño, por ejemplo, que es uno de los acompañantes de la dieta mexicana, donde toda comida lleva su picante, su salsa, fue colocado en esa lista de arancel cero. Colombia, que todo el mundo sabe el potencial agrario que tiene, colocó la lista más extensa todavía, que involucraba aspectos importantes de su ganadería, de su agricultura, y de su industria incluso, porque fueron más allá en el tema del arancel cero. El otro país no es tan grande como los anteriores, no tiene la extensión geográfica de los anteriores, pero es un importante productor agrario porque el café del Salvador, todo el mundo sabe, la importancia que tiene en la economía de ese país, además del gran mercado, producto de su muy buena denominación de origen, que ha alcanzado. Se parece al caso de Jamaica, país que tiene una gran problemática, donde el famoso café Blue Mountain, que es el monte más alto de esa región donde se cultiva ese café de altísima calidad, que lleva esa misma marca, los sacos de Blue Mountain son famosos en Europa por el símbolo que tienen, pues en el caso del Salvador también se aprobó un proyecto similar. De manera que hay ejemplos hacia un lado y hacia otro. La gran pregunta es qué se hace con esto. Y quería señalar por último en cuanto al tema de la producción, porque nadie se va a negar justo en el momento en que estamos viviendo a que se incentive la producción nacional. Es bueno recordar que la producción, hay tres elementos que conforman la creación de riqueza, que son la inversión, la producción y el consumo. Son los tres elementos, las tres partes de la actividad que conforman toda la producción de riqueza. La parte más automática es el consumo. El consumo se da, tan pronto yo compro. Pero las otras dos toman tiempo. De hecho, la que más tiempo toma de todas es la producción. Y la producción agraria, así como la industria, pasa un proceso. No ocurre al chasquear los dedos. Es decir, no hay necesariamente una antinomia entre intentar promover la producción, generar condiciones para la producción, bajarle costos a la producción. Y mientras esta ocurre en productos de ciclo corto, ciclo medio, ciclo largo, cualquiera de sus formas, en lo que ese proceso ocurre, porque la población no se va a sentar debajo de la mata a esperar que el fruto esté, va a comer todos los días. Mientras eso se facilita el tema del consumo. Así que eso quería solamente agregarlo a esas interesantes disquisiciones sobre el tema del arancel cero. El día de ayer, el gobierno dominicano en su gran mayoría, pero sobre todo la presencia del presidente Luis Abinader, estuvieron en Pedernales. El día de ayer se dio inicio a las obras del puerto de Cabo Rojo. Este puerto... Quería empezar haciendo un señalamiento sobre el mapa de la República Dominicana. A quienes nos gusta, nos apasiona la geografía, siempre hay que dividirla en sus dos formas, la geografía física y la geografía política o social. La geografía física atiende al mapa, al relieve, a las formas que la naturaleza presenta en cualquiera de sus partes, en cualquiera de sus divisiones, en cualquiera de sus extensiones en el mundo. Y obviamente está la geografía política, la geografía política que abarca del aspecto social, donde hay poblaciones, donde hay demografía, donde hay concentraciones de diversos tipos de población, donde hay distintos niveles de densidad poblacional, donde las propias actividades del hombre ya presentan una evolución de ese mapa físico. Y también, por supuesto, en términos políticos, están las divisiones territoriales, están los ordenamientos que surgen a partir de esas divisiones, y está la proyección, qué país se quiere, qué se desea, qué se necesita, qué se precisa en cada una de esas regiones para lograr su mayor grado de desarrollo. Al menos eso se supone, que para eso es que el mapa lo dividimos. No es para que se vea lindo en colores cuando se ponen los libros de textos. Se supone que también la propia división del mapa, la propia cartografía, se alimenta de razones sociales. Algunas históricas. Las fronteras, por ejemplo, las fronteras sobre todo nacionales, que son las cicatrices de la historia. Ya sea que dos pueblos hayan determinado de manera pacífica que un río, una montaña, un paralelo, es lo que les divide, o que después de conflictos y derramamiento de sangre, muchas veces, se haya determinado a través de un acuerdo de paz, como muchas veces ocurrió, que ese era el límite entre dos naciones soberanas. Ya luego está la geografía interna de los países, que ya depende de decisiones, o en teoría de un diseño, de un diseño de quienes toman las decisiones de hacer, esas subdivisiones. Y cada país tiene departamentos, estados, provincias, parroquias, cualquiera que sean las formas de primer y segundo nivel de división. En el caso de la República Dominicana, se creó un dibujo provincial, no siempre atendiendo, pienso, a muchas motivaciones racionales, muchas subdivisiones que hoy existen, perfectamente pudieron, integradas dentro de las provincias que existían, tal vez con una política responsable de ordenamiento y división territorial, haberse desarrollado. Pero, a veces, la parte política persigue unos fines, se agranda la burocracia estatal, un senador más por aquí, tres diputados más por allá, y así en esas subdivisiones, tenemos un cálculo electoral, electoralista, que muchas veces ha ido a contracamino, en contra de la dirección que debe llevar al desarrollo nacional. Pedernales es uno de esos resultados, precisamente, de divisiones políticas, que al día de hoy arroja una provincia, pobre por demás, altamente despoblada, que en niveles electorales permite, a costos muy baratos, por cierto, sacar autoridades nacionales. Es posiblemente, en relación al voto, no me voy a meter en otros cálculos, en otros recursos, pero en relación al voto, es posiblemente el Senado y los diputados que menos votos necesitan del resto del país, en términos provinciales, para llegar a esas curules. Pedernales es histórica, histórico el reconocimiento a su potencial. Nos hemos pasado la vida entera, la vida entera, hablando de Pedernales, de Bahía de las Águilas y demás. Me acuerdo aquel poeta brasileño que con algo de pesimismo decía, decía de su país, Brasil es el país del futuro y siempre lo será, por aquello de la frustración de nunca ver llegar el desarrollo deseado. Con Pedernales nos ha pasado algo así. Siempre Pedernales va a ser el futuro y va a ser el futuro. ¡Qué gran futuro! El día que aquí llegue el desarrollo, ¡guau! ¡Qué grande será! Bueno, eso en algún momento tiene, tenía que materializarse. Hoy ya con la mano de obra contratada, con la maquinaria presente, pero sobre todo con la voluntad política y el compromiso ante una sociedad que está mirando hacia allá. Y que está mirando y que se está preguntando, bueno, ¿en qué etapa está el intento que se hace desde políticas públicas que emanan del Poder Central, desde todas las facilidades que haya podido dar el Poder Legislativo a su vez, en materia de permisos, en materia de controles, en materia de abrir paso a todos estos proyectos? Pero luego está el tema de la afectación local. ¿Qué va a pasar en el corto, en el mediano plazo con la población de allí? ¿Qué va a ocurrir cuando, de ser exitosos estos proyectos, que lo deseamos, créanos, entrañablemente lo deseamos? Así como deseábamos hace un par de décadas que el proyecto de Barahona, que tal vez no fue, qué sé yo, del todo bien planificado, pero que conllevó una inversión, que nos dejó allá un aeropuerto internacional, de no tal vez el uso que hubiésemos deseado, nos legó la idea de construir y desarrollar unas instalaciones hoteleras, sobre todo en Barahona, que bueno, con la idea de imitar lo que fue en su momento el crecimiento del polo de Puerto Plata, que no ocurrieron, no se dieron, expectativas que no se generaron, algunas marcas de hecho se adelantaron, mordieron el anzuelo, creyeron en el proyecto de corto y mediano plazo, yo recuerdo el primer resort, de hecho, que con el mismo modelo de todo incluido intentó colocarse y que poco tiempo después penosamente recesó en sus actividades en el sur, tenemos ya una experiencia, tenemos ya un trago amargo que algunos llevamos en la memoria, ya algunos tenemos la huella y la cicatriz histórica de un proyecto que se prometió sería el inicio de un cambio para la región sur y no lo fue, no lo fue, no se tomaron en cuenta una serie de elementos que eran importantes en ese entonces, hoy ya se supone que la lección está aprendida, ya se supone que sabemos que no puede haber desarrollo en un polo tan aislado donde le falta alrededor infraestructura, donde no desarrollemos las capacidades de consumo de energía eléctrica, por ejemplo, las acometidas de agua, pero que veamos más allá de la curva y sepamos que si ese proyecto tiene éxito, retomo el hilo, van a acudir ¿a quiénes? todos los recursos humanos interesados en participar de ese polo de éxito y va a ir no sólo el empresario, no sólo el emprendedor, no sólo el que tiene capital para colocar un restaurante, no sólo el que quiere colocar una lavandería, no sólo el que quiere colocar una empresa que le dé outsourcing, que se sume al encadenamiento productivo de hoteles o de terminales portuarias o aeroportuarias, va a ir también el obrero, la mano de obra menos calificada, que como se ha ido al hoyo de Friusa allá en Punta Cana, que como se ha ido a todos los sectores que han crecido sin planificación en la zona de Verón, de Punta Cana, en toda esa área y que han generado al día de hoy hay que decirlo una experiencia que tal vez a grandes rasgos sí, yo creo que suma más cosas positivas que negativas pero que tiene un reto enorme, un reto grandísimo donde está el crecimiento de unos servicios, de una exigencia de servicios públicos que no ha crecido a la par, de una asignación de recursos donde ha faltado la inteligencia para cambiar ese diseño, donde se podría haber dado y lo hemos dicho aquí otras veces en el caso de Verón, Punta Cana y de los demás segmentos municipales que le acompañan, donde hace rato el país debió haber hecho un laboratorio de políticas públicas. Yo he sugerido y lo sugirió de hecho uno de los candidatos en el pasado residente, la condensación, la fusión, aunque eso es una mala palabra aquí porque implicaría reducir espacios, administraciones municipales y fusionarlas en una sola precisamente por el crecimiento demográfico de Punta Cana y crear un gran municipio de vocación de servicios turísticos que reciba los recursos que merece en base a la población que ha acumulado, porque se supone que así se ha calculado toda la vida la representación congresual, los recursos que en teoría deben subdividirse al momento de aprobar el presupuesto y de otorgarlo, por ejemplo, la autoridad municipal. Veamos ese espejo de lo que también en Punta Cana con todo su éxito se ha arrastrado, Punta Cana, Puerto Plata, el caso de Barahona que coloqué que no fue positivo en su momento pero que ha tenido una gran recuperación a la actualidad. Son grandes ejemplos, cada uno arrastra como si fueran los grandes planetas del sistema solar, arrastra su estela de satélites, cosas buenas y cosas negativas que deberían desde ahora prever y evitarse. Hay que hacer desde ahora levantamiento, ordenamientos, uso de suelos y prevenir un posible crecimiento demográfico para el que todo este tiempo no ha estado preparada esa zona. Desde ahora va a ser los dibujos en la planificación urbana, pensar en que si tenemos éxito yo creo que vamos a tenerlo, apuesto a que vamos a tenerlo, entonces se va a dar ese crecimiento y ese crecimiento implica tener las reglas de juego antes de que lleguen los jugadores, los actores sociales que van a participar de ahí como empleados, que van a participar de ahí precisamente como toda esa estela de negocios que se surten, se nutren de las necesidades entonces de quienes van a apostar por el proyecto de Pedernales. El puerto es sumamente importante, yo hablaba ahorita del mapa porque si usted toma el mapa de la República Dominicana y va desde su punto al norte en Manzanillo, Montecristi a Cabo Rojo en Pedernales, usted va a hacer una especie de triángulo y sóceles con un ángulo más largo que otros dos que son paralelos y esas dos terminales portuarias, su ubicación es neurálgica para pensar en el desarrollo del país. En el caso del puerto de Cabo Rojo ya no solo por la implicación extraordinaria que tiene el proyecto del desarrollo hotelero, sino también para pensar que el sur, la región sur puede a través del puerto de Arahón, a través del puerto Pedernales, encontrar dos excelentes terminales para salida de productos que también tienen vocación de exportación, pero también para la entrada de productos y mercancías que van a ser necesarias tanto para otras actividades económicas como es la parte industrial, pero también para los servicios y para una gran cantidad de actividades que se generan a partir de la apuesta para desarrollar este polo económico, turístico y social que sería un Pedernales ya con otros niveles de desarrollo. Pero esto implica también otro aspecto en el que se tiene que reforzar la planificación, es una provincia fronteriza con todo lo que eso significa, con todo lo que eso implica. Si hay en la provincia de la Altagracia que está en el otro, en el otro ángulo de ese triángulo isósceles, usted tiene un problema de la presencia también de inmigrantes haitianos indocumentados, pues imagínese usted si no se hacen las cosas adecuadamente tanto con el muro como con la vigilancia como con un cambio en la política fronteriza, la problemática que podría presentarse entonces una vez esa mano de obra tenga a tiro de piedra la posibilidad también de ir y de manera no planificada a ese posible crecimiento urbano y de población que se pudiera dar en Pedernales. Ya, primer picazo, discurso del presidente, alegría, esperanza, recursos económicos pero adelantémonos a lo que esto va a traer para que podamos hoy cuando se anuncia la abundancia mañana administrar lo que podría ser también la escasez porque la escasez es la verdadera naturaleza de cualquier cosa que llamamos recursos cuando es finita y debe administrarse correctamente para que pueda afectar positivamente la mayor cantidad de la población. ¡Lávate la cuenta!